Las acciones preventivas se están analizando porque viene de dos partes. Hemos tenido la primera reunión la semana pasada en la cual se ha analizado la parte de la amenaza. Es decir, la amenaza es qué pasa si hubiera un fenómeno en el niño. Cuánto llueve, dónde llueve, cómo llueve. Cuánto sube la temperatura, dónde sube y cómo sube. Cuánto sube el nivel del mar, hasta dónde llega el agua, porque si la playa es tendida y aumenta el nivel del mar, llega más adentro. Si la playa es más inclinada, no llega tan adentro. Entonces, con esa información nosotros nos vamos a reunir el día martes y vamos a analizar ahora sí cuál es el aspecto de esa amenaza con la vulnerabilidad que tenemos. La Secretaría maneja, a través de su manual de gestión de riesgos, un esquema en el que nos permite trabajar. En este manual nosotros tenemos los sectores trabajados en mesas. Es decir, que podemos tener una especie de cartillo recetario. Es decir, en el área de infraestructura hay que trabajar en estas áreas donde pueda haber problemas. Cuenca Baja del Guayas, la Cuenca del Cañar, la zona de Puerto Inca, el río Jubones, la zona de Esmeraldas, etc. Pero también se puede sacar a un 2018.